Bueno, siendo las 13.21, me llamo Silencio para que Gerardo pueda hablar de otros temas internacionales, José Gerardo González, mi compañero. Bueno, porque he de recordar que es profesor universitario y especializado en política en general y política internacional en particular. Por lo tanto, va a hablar de una seguidilla de temas que incluye a Ucrania, Palestina, etcétera, etcétera. Sí, gracias Santiago Ernesto. Un abrazo fuerte a Ilín Marcolín, nuestra operadora en el estudio. No lo había saludado. Llega uno un poquito así como perdido en el espacio cuando no puede conectarse a primera de cambio. Sí, estimados y estimados usuarios de la obra de la patria grande, acaba de concluir la 79ª Asamblea Anual del Sistema de Naciones Unidas. Otro órgano como la OEA fue hecho a imagen y semejanza del redil donde deben entrar todas las naciones para aceptar la hegemonía norteamericana. En este caso, pues, al igual que la OEA y la ONU, luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos puso algo de soldados y algo de tecnología ya en el último año de la guerra prácticamente, y se abroga el derecho de haber libertado al mundo de la amenaza nazi, cuando los rusos aportaron casi 30 millones de muertos, una cantidad enorme de combates, una cantidad enorme de victorias, una cantidad enorme de historias que contarle vida, todavía, y nunca olvidaré, el día de la victoria en la que ellos llaman la Gran Guerra Patria. No se me puede olvidar, Santiago Ernesto, estimados usuarios y usuarios, porque el día de la victoria de la patria es el día de mi cumpleaños, el 9 de mayo. Así que es un hecho que está indisolublemente ligado a mi vida. Yo todas las madrugadas de hace muchos años, cuando se podía, me paraba temprano, ya cuando tenía internet, para ver el desfile en el Kremlin. Y bueno, quería decirles que la pregunta central de esta 49ª Asamblea de la ONU era, ¿ha cumplido la ONU en su papel? Y salvo cuatro o cinco intervenciones muy contundentes, muy claras desde el punto de vista político, en la mayoría lo que fue hacer es lo mismo de costumbre, un tiro al aire, un saludo a la bandera. Fueron a pontificar sobre la inmortalidad del cangrejo, sobre si primero vino el huevo que la gallina, sobre si los ángeles pesan, sobre temas muy importantes para nuestra vida diaria. Pero no se tocó en profundidad la guerra, el genocidio, la vuelta al fascismo, el avance indetenible del sionismo como forma de opresión de los pueblos. No se habló de la inigualidad e inmoralidad de las sanciones económicas unilaterales que están expresamente prohibidas por el articulado de Naciones Unidas. La ONU, al igual que el Ministerio de las Colonias, perdón, la OEA, surge con el objetivo de evitar que las diferencias entre naciones lleguen a la guerra. Se llama eufemísticamente la solución pacífica de los conflictos. Garantizar, me río mucho, aunque no es para reírse, garantizar la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y su independencia. Pero la ONU lo que ha venido a hacer con su modelo desigual, en el que, por ejemplo, se privilegia una nación como Francia, que no hizo nada desde el punto de vista militar, sino hasta los últimos meses de la guerra, se le da un lugar en el Consejo de Seguridad con el derecho de veto permanente. Esto lo tocaron algunas naciones. Pero el que puso el dedo en la llaga fue Petro. Petro con un discurso muy, muy contundente, muy consecuente, del cual no salió bien librado el presidente de mi querida y sufrida República Argentina. Él hablaba de que se rasgaban las vestiduras y hasta lo imitó, porque seguro él dijo, se llenan la boca diciendo viva la libertad, carajo. Y es la libertad del 1%, es la libertad de la oligarquía, es la libertad del opresor, es la libertad del que está acabando con la tierra, es la libertad del que no permite el nacionalismo y el patriotismo entre los estados. Un montón de cosas, que bueno, que salió vapuleado el señor Javier Gerardo Milley, porque era impresentable su discurso. Yo sentí pena ajena cuando le ocurrió a él, igual que a Netanyahu, cuando les tocó hablar, más a Netanyahu que a Milley se ha dicho, porque hay que reconocer las cosas. La gente se fue del hemisiclo, se fueron del foro de la Asamblea General, pero bastantes, bastantes delegaciones quedaron solas, cuando les tocó hablar primero a Milley, el primer día, y después a Vivi Netanyahu, que por cierto, no sé si sabía, Ernesto, cuál es su verdadero apellido. Es Milleysevich. Anota esa, ¿viste? Milleysevich. Netanyahu es un hombre de guerra, pero se parece mucho al apellido de su presidente. Así que cuando le tocó a Vivi, se paró a defender todo el genocidio, toda la masacre, a insultar, como lo hizo en su momento también el presidente argentino, a los demás, llamándolos antisemitas, reivindicando que Israel es el único país que representa la democracia liberal en el Oriente Medio. No me hagas reír. En todo caso, la respuesta a la pregunta que dio origen a esta cumbre es no. La ONU no ha garantizado la paz. Desde que se creó hace 79 años, han ocurrido en el planeta casi 230 guerras. De ellas el 84% han sido iniciadas, financiadas u ocasionadas por el gobierno de los Estados Unidos. No ha impedido la violación de derechos humanos. Tenemos una población, una situación de hambruna terrible. No ha impedido el genocidio. No ha impedido las guerras de conquista. No ha impedido el abuso del poderoso. En fin, ¿sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirven? Yo pienso, y soy crítico en ese sentido, que el momento del ahorro, tal como está diseñada, ya llegó a surgir. Hay un mundo nuevo que está surgiendo por todos lados. Es como un árbol al que lo talas, lo dejas casi en la nada, y la naturaleza siempre se abre camino, comienza a retoñar. Ya este modelo hegemónico norteamericano colapsó, como tú dices, con propiedad. Ahora es cuando es peligroso el imperio, situación decadente, porque se quitan las caretas y son descarados en su sinvergüenzura, en lo que hacen por el mundo, en sus correrías. Ya no guardan ni la forma ni el fondo. Pero en todo caso, necesitamos, demandamos un foro mundial en el que primero haya igualdad, y segundo, el derecho de veto quede proscrito de la palabra asamblea o de la palabra Consejo de Seguridad. Santiago Ernesto, son las 12 y 30, y tenemos el momento de publicidad. Estimadas amigas y amigos de la hora de la pandemia grande, ya regresamos.